Cuando te vi, sentí algo nuevo por dentro Una mezcla de pasión con dulzura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé bien cómo ha ocurrido Hasta Belén he llegado Solo sé que desde ahora quiero estar a tu lado Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a mirarte siempre muy firmemente Quiero entenderte Para aprender a quererte Te pediré a San José que me enseñe Y con la ayuda de la Virgen María Te querré siempre, toda la vida Mi vida entera Mi vida entera Te querré siempre, toda la vida Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera